Esta es una producción original de DJ Christian in the mix Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra pa'lamos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo parli y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ay, 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 dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me pague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás único Y me gustes Si yo te quiero con el alma 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 Por ti rescato un gato Si yo te quiero con el alma 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 Mi corazón no es solo tuyo Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto Mi corazón no es solo tuyo Pero por hoy yo te lo presto De Colombia para el mundo Ay compadre Wander Ay compadre Wander Ay compadre Laro Hey, 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 oh Oye Ráptame esta noche Llévame pa' el coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo de nuestras luces Baja esta noche y guárdame en tu pantalón Revélame el truquito, por favor Que quiero estar así Chiquito, poquito, cerquita Y sentir el calor y Ven, ven Ven, baby, elévame En tu pantalón Ven, ven Ven, ven Ven, baby, sujétame Ven, ven Que te quiero aquí Solo pienso en ti Ráptame esta noche Llévame pa' el coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo de nuestro ser Ráptame, ráptame Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Centímetro de mi piel Rápeme esta noche Llévame pa'l coche Siente como cada beso Aumenta el ritmo de nuestro ser No pares pa' bailes Hasta abajo dale metal en suave No pares pa' bailes Hasta abajo dale metal en suave ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, ame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Métale esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y zúmbale, DJ, otra vez pa'lante Échale, échale, échale pa'lante, pa'lante Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, ame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she's Jacqueline Ari Every way me got me never left far at all You say that I me stole me a de ram dancemana Ram it in a dancehall in a in a nishana You never know, say that I me stole me a de boom shop I tap and I lay it down flat in a one cardboard box You say that I me yecky, I go reach in a hip hop Con calma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma Yo no say that I me stole me a go playa I like you boom boom girl Take the man and say that I me stole me a stop I broke down the lane I love you boom boom girl Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla Dobla ti baja que tú no comes varilla Que esto es igual que Ginda le rompes el sentadilla La música más movida que eléctrica y magnética Que hace que la baby sudi se ponga analética Que te desmo' voy a hacer que le de hasta abajo Pulva se te fue la mano aquí con el bar Si me le pego ella me pide Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Si me le pego ella me pide más Si me le pego ella me pide más Pero me diga te vamos a guayale Cumbé las nalgas pa' arriba la ybe 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 la mano en la parte Esta pa' ponerle a tu volumen en el bote, pa' prender la playa y pa' que el bajo duro azote. Mujeres sueltes se muevan en ese culote, que se va a llevar el premio a la primera que se empeló. Ya me seculen pa' enfriar mi radiador, que la vaina está jantita haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fiaba tol. Yo te quiero que huallen como el chamaquí de pronga. Come la nalga pa' arriba, la mano en la parte. Come la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano en la parte. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le de hasta abajo y se paren de la silla. Dobla aquí baja que tú no comes varilla, que estén igual que tinda le rompe a 60 días. La música más móvida que eléctrica y magnética que hace que la baby suda y se ponga analética. Esto es de modo así que le den hasta abajo, pulpa se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Pa, 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 vamos a guaya. Come la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano en la parte. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Cinco gones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasar el rato. Es que estamos bajo los efectos. Después de esta nota te va a dar Alzheimer. Conéstate fondo, la planta y lo trae. Vele, este pato patea como Saiyan Street Fighter. Vámonos en la lista, Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete a la menita. Quiero ver tu G-string o tu bikini track. Y la que tenga panties viejas que las tiras voy a explicar. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Come la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano en la parte. Come la nalga pa' arriba, libe, 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 la mano en la parte. Fría, ya, ya. Fuck. Get it. Tírate pa' el agua, mojate. Tú me dices, Urba. Somos improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabeza y nos la dejamos así. Ja, 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 ja. Charo. Towers. DJ Urba. DJ Rome. Dímelo from Miami. Gírate pa' el agua, mojate. Los Evo. De Dice. Come on from the music. Hasta abajo. 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 Tres. Miro tus ojos y no hay ries. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría jurar Manto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque se me apagará Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y aunque mi Dios te podría jurar Manto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque se me apagará Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Mejor me voy Me voy de ti Tiro tus ojos si no eres feliz Si no tienes caso continuar así Mejor me voy Para qué voy a mentir Mejor me voy de ti Si no me amas es mejor partir Si no tienes caso continuar así Y de una vez concluir Con este mal que me agobia Con este amor que me quiere destruir Oh no Daniela Bacu Esas sonido Tú, te lo, pa' que tú veas Bomba Yeah Oh no Daniela Bacu Esa soy yo Esa soy yo Esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile Que venga, que tenga valor Que me mostre la cara y me hable de frente Si quieres tu amor Esa que cuando está contigo va vestida de princesa Esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa Esa vete y dile tú Que venga Yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga Que se juegue por en mí Quiero ver si es capaz De darte las cosas que yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa Que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga Que se juegue por en mí Quiero ver si es capaz De darte las cosas que yo te di A esa Y dile A esa Que venga A esa me tengo Dice que soy La maldición De tu vida La maldición Que se domina Destructora de tu Baby A esa Que venga Ese hombre que tú ves ahí Baby A esa Que venga Tan sencillo y arrogante Baby A esa Que venga No conozco como a mí Baby A esa Que venga Ya no quiero nada más te pido que venga Baby Baby Dile 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 A esa Dile A esa Súbelo Daniela Macri, este sueño Súbelo pa' que tú veas Dile, 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 dile que venga Estoy enamorada y un poco más Dile, 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 dile que venga Le pido que venga, le pido que venga Dile, 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 dile que venga Dile a esa, dile a esa Dile, 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 dile que venga Dile, 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 dile que venga La buscamos por aquí ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Un grito, las mujeres Y por acá, ¿cómo están? Y por acá, ¿cómo están? Seguimos con las cumbias Sí, y ahora, el quinto volumen ¿De quién? Sal De que un pocino ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Eso Para no, 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 para no. Me grita, déjate ver De la cabeza a los pies Me grita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailándote conocí ¿Qué hice? Y me dijiste que sí Bailándote conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Desde que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás ¡Una huya! Eso Es imposible Y la mujer es soltera ¡Una huya! Eso Yo te seguiré queriendo Esperándote tarde Cuando regreses a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor ¡Ey! ¡Como! Para arriba, para arriba, para arriba Y esa palma que suena y la palma salida ¡Ey! ¡Eso! Sí, eso Domingo de fiesta ¡Ey! Gozando con el grupo Que vale más que el dinero Que vale más que el dinero ¡Eso! 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 ¡Una huya! Bozando con el grupo Sa-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za-za! Tu mundo se quiera Si Si Esto es para ti Gente hermosa Perú Turo De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me quedaba sin piedad, dudas, tu entiende No tienes corazón, no tienes alma Me quedaba sin piedad, dudas, tu entiende Así Ocho tiempo te esperé porque te amaba Pero esto no recuerda sino el contrario Como otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero matarme Como otro hombre tú te vas y a mí me dejas Con todo este dolor quiero acabarme Así ¡Qué sabroso! ¡Bene Perú! No te quedas, no te vayas, vamos, muévete, baila Y levanta la mano Y las palmas arriba Palmas que suenen ¡Eso! ¡Glumbia! ¡Ahí! Y la mano arriba De lado a lado ¡Ah! 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 ¡Viene el florito! ¿Cómo tú serás? ¿Cómo vas a mí? Para entregarte yo mi corazón Y decirte que me quiero que a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Este amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Y tus besos no son para mí De Grupo Cinco De Grupo Cinco De Grupo Cinco De Grupo Cinco Ese tipo de mujeres me dije no No te enamores Mujer interesada sale cara Y las bonitas cuestan mucho más Yo romántico les dije ¡Incrédulos! Tu cariño era un cariño de verdad Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la visa y la Mastercard Deslumbrado te entregué mi corazón Junto a él la visa y la Mastercard Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejaste tú Deudas, deudas y dolor Sin dinero me dejó tu amor Ay, qué triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Ay, qué triste que es mi vida Pobre, solo y con dolor Se me acabó la plata Se terminó tu amor Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Pero no es correspondido Pero no es correspondido Este corazón Que me va a matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar